El Partido Acción Nacional en Michoacán ofreció la Conferencia Política en Igualdad, que tomó como finalidad principal reunir a mujeres del Estado que forman parte de una cultura en materia de prevención de violencia política con razones de género. La Secretaría de Promoción Política de la Mujer en Michoacán, Ivonne Pantoja, quien fue la encargada de dar la bienvenida a la conferencia, desató que las michoacanas vivieron unas elecciones históricas porque fueron tomadas en cuenta por el partido y fue de esta manera como se logró que hubiera alcaldesas, diputadas, regidoras y síndicas, pero advirtió que se debe celebrar este logro, pero no conformarse, pues aún queda mucho camino por recorrer. En el evento también existieron hombres a los que Ivonne Pantoja le reconoció el esfuerzo, porque de esta manera es como se demuestra que hombres y mujeres están unidos, que hacen equipo y que se apoyan. Resaltó también que esta conferencia ha sido muy importante para las mujeres, pues más de una ha sufrido en algún punto violencia política y es momento de decir ya basta.